Bueno, aquí había hecho en el video anterior esta línea, pero la voy a quitar y la línea que voy a atrasar va a ser desde aquí hasta acá y desde acá hasta acá ¿Por qué? Bueno, porque es más cómodo, es más visible entonces vengo para acá, selecciono esta y me ubico por aquí sin ningún tipo de restricción y ahora ubico este y este y le digo que coincidan los puntos ya tengo uno y ahora la altura la puedo colocar por acá o por acá en general creo que es bueno también para el aspecto visual ubicar estas geometrías, estas piezas, todo esto que está acá donde haya menos congestión, al menos menos congestión visual selecciono aquí, selecciono acá, ubico y ahora, fíjense, ya tenemos esto restringido el radio de este arco ¿sí? ya lo tenemos restringido y si restrinjo esto y esto ya eso va a estar completamente restringido ¿sí? restringido entonces le vengo para acá le digo que este tenga un ancho de D si le escribo aquí ancho entonces sería soporte ancho ya tengo el objeto casi completamente restringido y ahora aquí lo otro ya lo he llamado largo le vengo para acá fíjense que esta es la única la única restricción que faltaba o no la única restricción al restringir esto el corte está completamente restringido entonces le decimos que sea Db largo soporte largo y aquí tenemos nuestro soporte nuestro croquis para el soporte podemos intentar verlo mejor allí fíjense que estos azules son líneas de construcción no influyen los que estudian no influyen si influye porque está definiendo el tamaño pero para la instrucción esto no lo vamos a hacer ok, vamos a hacer una cosa yo me di y esto no es parte de lo que hemos tratado pero yo me di un espesor y para este soporte y voy a crear entonces en Dynamic Data un grupo que voy a llamar soporte y le voy a llamar a una propiedad soporte espesor entonces me vengo aquí selecciono el objeto Dynamic Data le digo que agregue una propiedad que sea flotante y el grupo lo voy a llamar aquí soporte ok y la propiedad la voy a llamar soporte espesor ok esto para qué? bueno, porque ahora voy a excluir esto con el espesor que tengo allí que es de un milímetro que no sé si lo hice pero si no lo hice eso no es nada aquí está no tiene valor cuando no se le da valor allá aquí queda queda 0 entonces colocamos aquí 1 y también le podemos explicar lo mismo de que lo fijemos con el motor de expresión ahora bueno, que viene ahora? bueno, voy a destruir esto vamos a destruirlo eso se tiene que hacer pero en par design está bien? entonces fíjense si yo selecciono aquí y me muevo a par design que lo puedo hacer por aquí o lo puedo hacer por acá venimos aquí en click y me voy a par design el efecto ese es el mismo que se obtiene dándole acá y ahora lo que voy a hacer es destruir fíjense que ya el el croquis está seleccionado y lo que no está seleccionado aquí es el cuerpo en esta versión 0.20 si yo intento destruir un croquis y no tengo un cuerpo activo entonces me da la opción de seleccionar el cuerpo si hay un único cuerpo lo hace tranquilamente pero aquí hay dos entonces aquí que debería hacer en principio tener este cuerpo activo ¿está bien? ok y en la versión anterior esta 0.20 esta es la última actualización que tiene esta versión 0.20 al menos hoy y entonces tiene esa opción que permite ah bueno no tienes activo un cuerpo bueno vamos a darte la oportunidad vamos a hacer una cosa vamos a a darle sin activar nada para anotar lo que le estoy diciendo voy a subir esta este croquis y para que me aparezca la ventanilla entonces dice que se requiere un cuerpo activo y me da la opción de decir cual quiero que quieres hacer bueno crear un cuerpo nuevo no es lo que quiero este rotación y transacción tampoco sino este de acá vamos a escribir esto en el video que viene mientras tanto la invitación a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube a que compartan a que le den a la campanita y si les gustó esto que le den like saludos ¡gambi! ¡gambi! ¡Gracias!